Vamos a ver en el vídeo de hoy probablemente la mejor bebida cuando quieres perder peso y cuando quieres tener sano el hígado. Un órgano fundamental. Una bebida que te voy a recomendar de manera diaria y vamos a ver también en este vídeo cómo prepararla para que consigas los máximos beneficios. Vamos a ver también qué te voy a aconsejar que le añadas al final del vídeo para que consigas todavía más beneficios. Bueno, esta bebida va a ser el vinagre de manzana con limón. ¿Por qué? Bueno, pues mira, empezando por el vinagre de manzana, los principales beneficios son cuando tomas un vinagre de manzana de calidad, un vinagre de manzana que te recomiendo que sea orgánico y sin filtrar. Tienes diferentes marcas, por ejemplo, tienes la marca Brax, que es de gran calidad, es orgánica. No la estoy patrocinando, pero realmente es una marca de calidad. Estas marcas, cuando son de calidad, tienen alrededor del 5 o 6 por ciento de ácido acético. El ácido acético es el principal responsable de los beneficios. Los estudios científicos están demostrando que el ácido acético ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina hasta en un 30 por ciento. Esto es muy importante porque nos ayuda también a sanar la resistencia a la insulina y nos ayuda también a reducir el almacenamiento de grasa en el cuerpo. Sabemos que acumulamos grasa cuando tenemos altos los niveles de insulina. Así que si el ácido acético nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, eso supone menos grasa en el cuerpo. También supone menos grasa en el hígado. Así que va a ser menos grasa tanto en los órganos como también grasa corporal. Todo ello por mejorar la sensibilidad a la insulina. Sabes que la grasa viene siempre en el cuerpo por el alto consumo de carbohidratos y altos niveles de insulina. Así que al reducirlos va desapareciendo la grasa en nuestro cuerpo si lo combinamos también con buena dieta. Así lo demuestran los estudios. Por otro lado, también es muy bueno el vinagre de manzana para mejorar la digestión. Si te notas después de comer hinchado y con indigestión, te voy a recomendar que tomes vinagre de manzana porque es muy potente. Te ayuda principalmente a aumentar el flujo de líquidos en el hígado, en el estómago, en el intestino delgado y también te ayuda a acelerar los jugos gástricos. Así que vas a notar grandes mejorías si tomas vinagre de manzana cuando tienes una mala digestión. Y después también según los estudios nos ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Algo también muy importante para conseguir estos beneficios. También la ciencia nos dice que ayuda a aumentar la bilis en el hígado y que nos ayuda a aumentar la producción de enzimas en el páncreas. Ambas cosas también van a ser muy importantes para que mejoremos la digestión. Así que si tienes problemas de digestión, tienes que tomar vinagre de manzana. Después veremos cómo prepararlo para que consiga solucionar todos estos síntomas desagradables de una mala digestión. Y el vinagre de manzana lo vamos a combinar con limón. Una fruta maravillosa también cuando estás en dieta cetogénica y que nos va a aportar muchos beneficios. El limón lo puedes tomar crudo o cocinado. Lo puedes encontrar cocinado en los supermercados. El problema es que este tipo de limón está pasteurizado y ha perdido vitaminas y ha perdido enzimas. Así que no nos interesa este tipo de limón. Aunque sea orgánico, tampoco te lo recomendaría. Te recomiendo que lo tomes crudo. Al tomarlo crudo vas a conseguir mayor cantidad de nutrientes y también mayor cantidad de vitamina C. Primero, la vitamina C es muy importante hoy en día porque queremos aumentar los antioxidantes en el cuerpo. La vitamina C es un potente antioxidante para el hígado y nos ayuda también a protegerlo. Hay mucha oxidación y muchos radicales libres en el hígado. Y al tomar vitamina C, este potente antioxidante, conseguimos reducir el estrés oxidativo en el hígado. Esto le va a ayudar mucho. Por otro lado, también la vitamina C nos ayuda a aumentar otro antioxidante muy importante en el cuerpo que es el glutatión. El glutatión es muy potente para el hígado. Así que aumentarlo con la vitamina C también va a ser muy saludable. El glutatión no está producido en la mitocondria de la célula, pero sí que ayuda mucho a la mitocondria, este antioxidante. Así que los antioxidantes son muy importantes en el cuerpo. Nuestro cuerpo es capaz de producir antioxidantes, pero aún así es muy importante que añadas antioxidantes de la dieta para conseguir mayor efecto antioxidante. Si no lo estás haciendo, seguro que se está notando en muchas partes de tu salud. Así que te recomiendo aumentar los antioxidantes de la dieta para que haya un mayor potencial en la lucha contra la oxidación y te veas con mayor salud y te veas más joven. Por otro lado, el limón también nos ayuda a protegernos contra el daño en el hígado. Sabemos que el hígado es el órgano más importante para la desintoxicación contra venenos y contra químicos. Así que el limón nos va a aportar potentes fitonutrientes que nos van a ayudar a proteger el hígado de daños ya que esté más saludable. Por otro lado, el hígado también nos aporta ácido cítrico que nos ayuda a reducir los oxalatos en el cuerpo. Hay algunos alimentos, también alimentos saludables, como pueden ser por ejemplo las espinacas y las almendras, que son ricos en oxalatos. Y esto en algunas personas puede provocar cálculos renales por oxalatos. Son una especie de cristales que provoca dolor en diferentes partes del cuerpo. Pues bueno, tomando limón consigues reducir el riesgo de cálculos renales por oxalatos. Esto es importante. Y después también el limón es antiinflamatorio. Cuando tenemos hígado graso aumenta la inflamación en el cuerpo. Te recomiendo siempre comprobar tus niveles de inflamación cuando hagas análisis mirando la proteína C-reativa que te va a decir tus niveles de inflamación. Este es un dato muy importante para saber cómo está tu salud. Cuando tenemos inflamación en el hígado esto va provocando en el hígado que se vaya creando tejido cicatricial y que puedas pasar a una fase más lave de la enfermedad donde entramos en cirrosis. Así que el limón que es antiinflamatorio también nos va a ayudar a reducir esa inflamación en el hígado y en el cuerpo. Por ello también es muy positivo que lo añadas al vinagre de manzana. Yo personalmente suelo tomar esta bebida después de la cena. Alrededor de las 6-7 de la tarde suelo tomar esta bebida para conseguir estos beneficios principalmente con la digestión. ¿Cómo lo preparo yo? Bueno, yo tomo, yo preparo 50 mililitros de limón con dos cucharadas grandes soperas de vinagre de manzana y 400 mililitros de agua. Esto después de la cena. Esto me aporta grandes beneficios. Te recomiendo que lo hagas. Hay personas que toman una bebida más pequeñita, esta versión de bebida, pero un poquito más pequeñita y lo toman en ayunas. También está excelente. Ve probando lo que funciona mejor en ti. Si prefieres tomarlo en ayunas, si prefieres tomarlo después de la cena, antes de las comidas. Ve probando qué te gusta más, qué te funciona mejor y lo que te funcione mejor adelante. Yo personalmente también a veces le añado una cucharada de pasto de trigo. Es un polvo verde que tiene grandes beneficios, te aporta más nutrientes, te ayuda también a reducir el colesterol y es muy poderoso. Lo puedes tomar con el vinagre de silla de manzana y limón en la misma bebida o puedes tomar, por ejemplo, el pasto de trigo en ayunas y esta bebida después de cenar. Puedes ir combinándolas para conseguir máximos beneficios. Así que va a ser muy poderoso que tomes esta bebida de manera diaria, estés haciendo el plan de nutrición que estés haciendo. Por supuesto, si lo combinas con keto saludable y ayuno intermitente, todavía vas a conseguir más beneficios para conseguir acelerar la pérdida de peso y para conseguir eliminar la grasa que haya acumulada en el hígado por los altos niveles de carbohidratos y por los altos niveles de insulina. Así que esta bebida te la recomiendo de manera diaria, tómala todos los días. Si nunca has tomado vinagre de manzana, ve poco a poco. Puedes empezar, por ejemplo, tomando una cucharada grande y con el paso de dos o tres semanas vas añadiendo otra cucharada hasta que llegues como máximo al día a las dos cucharadas soperas. No pases tampoco esa cantidad y como siempre, muy importante que tomes una marca de gran calidad, una marca orgánica y sin filtrar para conseguir los máximos beneficios. Así que esta es la súper bebida para que consigas resultados todavía mucho mejores en la pérdida de peso y para tener también muy bien tus órganos. ¿Sueles tomar tu vinagre de manzana? Deja tu comentario en la zona de comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, te agradezco que le hagas un me gusta en YouTube, que lo compartas. No olvides suscribirte. Cuídate mucho. Te veo en el siguiente vídeo. Besos, abrazos, queridos y queridas.